Vale, 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 vale Creo que estamos ya por aquí Vamos, vamos, vamos Hoy tengo peor el grano, ¿qué? ¿Qué es esto? Es que parece que me han pegado una hostia Es horrible Es horrible Esta vez está peor, yo no sé, no entiendo Estoy acostumbrada a esta cosa Me quedaré sorda o me quedaré sin nada O me quedaré tiesa Hoy traigo un chalequito porque tengo un poquito de frío Así que bueno, espero que tampoco me lo tengáis mucho en cuenta Sombrero grande, gigante, de chistero Ni me acuerdo Donde nos quedamos, en plan sé que me quedé en la hoguera de arriba Pero no sé si perdí las almas Si me fui para arriba Sí, perdí las almas ¿Dónde? Muy buena pregunta ¿Dónde perdí las almas? ¿Alguien se acuerda? Creo que era siendo la tonta, ¿no? Me caí en algún sitio No Pero porque es que esto como ¿Qué mapa no hay? A ver Voy a mirar Uy, por la cara Por la cara Por la cara, por la cara, por la cara A ver dónde perdí las almas Estaba amarga Estaba ya amarga La perdí aquí, tío No, estoy bajando Estoy bajando Está amarga Por la ciudad puerca Y la patada, coño Ay, me resbalé en el tronco puerco Me resbalé en el puto tronco Hermano Hermano No sé cuánto perdí, la verdad Me interesa cero Las cosas como son ¿Tú qué? ¿Me tienes que decir algo nuevo? Muy what the fucking Muy what the fucking Venga, vamos a intentar hacerlo Rapidito Aunque se ha llegado a zonas Que me gustaría llegar ¿Te deberías explorar Tirando para arriba? No tengo ni idea Tengo ni idea Tengo ni idea Tengo ni un bloque Baja, coño Baja Se quedaba uvea, ¿no? La empieza La, 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 la espadona Andando De Nuevo London Creo que cogí un Cogí algo de Nuevo London No me acuerdo el qué Como De la ciudad o algo de eso No me acuerdo No me acuerdo de nada O sea, no me acuerdo Ni cuántas almas Perdí, ¿sabes? Es que no me fijaba Friaba, ¿eh? Qué tanque, tío Y ahora viene el otro Venga, ya es otro tanque Ese sí me dio Ese sí me dio No, amigo, no No vas a poder conmigo Nada, está un golpe Y para casa Un golpe Otro Oh, oh, oh No estoy queriendo Vámonos Creo que aquí había otro Lo que pasa es que este era un poco más Blanco Está en una zona más estrecha Y cuesta un pelín más Supongo Supongo Porque esto ya es el pan De cada día Vaya Venga A jugar ¿Ha dado algo? Sí Los pasteles Estos de bolsa Me quita ¿Por qué me estoy ahogando? Me explotó el lado, creo Me ha empezado a crujir Y parece esto que yo qué sé Se metía en la falla de Valencia Bajamos 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 Realmente que para qué bajar, ¿sabes? La onpe tira y punto Y esto Mierda No sé si por mis cosas Las cosas como son Pobachón Hay que irse a la rueda Esa puerca La rueda Esa puerca ¿Eso qué, tío? ¿Qué es? De hecho Venga Uno Es que no Es que no Me van a intoxicar, tío Me van a intoxicar Y nos queremos Me he envenenado Me voy a morir, tío Encima Hace una puta escalera Me voy a morir No me apetece ¿Qué hace? Anda al palo, eh Morirse ya, tío Estoy muy pesado Este no le da Me tengo Que tomar el antiveneno No, no, el antiveneno Lo de veneno ¿Sabes? Que la lleva a liar otra vez Qué asco De mosquito, tío Esto es como cuando en España Con lo de Un cura Que se murió por un mosquito Que era así de África Y todo el mundo cagado ¡Ay! Se ha muerto Un hombre Media morillo también El mosquito este Todo el mundo cagado Por el mosquito En plan ¿Qué os pasa, gente? ¿Qué os pasa? Esa era mi pregunta Es que eres muy malo, tío Es que Oye, tío Dale, pues Me voy a quitarle ¿Qué dijo, tío? Ando aquí Ahí va Por favor Con la tontería, ¿eh? Voy a coger mis almas Y me piro O intento pirarme ¿Dónde va, loca? Vale Hay que subirse al... Me tengo que subir ahí, tío No veo Tío ¿Qué hace este pedazo de bicho aquí? Mira Vamos a ver Lo tiene ahí enfrente Mi arma ¿Dónde va a tirar? No Están en tu puta madre Están en tu vida Que tengo que tirarme Por la rueda esta Oye, ya está bien, tío Que estoy a tomar por culo Y ahí está el tío Gilito Espérate, me voy a asomar aquí. Es esta. Me podría tirar saltando, creo yo, ¿eh? La lío un poco. Qué susto. Vale, esa es para bajar y otra es para subir. Vale, venga. Seguimos bajando. Bajo ya mano y ya está. Allí por la izquierda. Ay, que esto es tóxico. No me lo puedo creer, macho. Esto es una zona tóxica. Ole, la hoguera. Vaya tela. Una alquilina. ¿Qué hay? No sé si aquí puedo volver a subir. Hay un cofre. Vale. Es que hay que tener mucho cuidado porque hay cofres que... Cala, dragón. Hay cofres que te pueden pegar un bocado. Entonces, un bocado. No es plan, ¿sabéis? Venga, vamos. Pero sigamos. Vamos a seguir un poco explorando. Explorando. Y a ver qué hacemos. Pedazo de bicho, tío. Madre de Dios. Ni me he sentado en la hoguera. He dicho, mira, para qué... Quita, quita, quita. Me siento, ¿vale? Que subí no puedo subir nada de nivel. Aquí no hay más. ¿Y yo cómo paso yo por ahí? Tengo dos opciones. O paso y me como... Ay, es que no la tengo. Nada, no me queda otra. Ya está, voy y me vuelvo para acá. Esto hay que subirlo, ¿eh? Hay que subir la hoguera de niveles, ¿eh? Porque esta hoguera está muy pocha. Que me tenga esta pobrecita. Que no lo veo bien. Humanidad. ¿Cuánto tengo de humanidad? Es que tengo siete, macho. Vale. Y ahora vamos a intentar avivarla. Uy, el pie. Uy, el pie. Uy, el pie. ¿Qué está haciendo? No. El pie. Uy, el pie. Que me quería rascar un poquito la oreja. Vale. Vale. Es que por ahí no puedo coger, no. No. Yo por el otro lado ya he alchado. Oye, oye. Esto está asqueroso, macho. Aquí no te pongas. Invasión de espíritu oscuro. ¿Qué? ¿Invasión de qué? No me invada tú. Que yo soy una pobrecita. No, no puedo pasar por aquí. ¡Ah! Me está invadiendo alguien. ¿Por qué me ha invadido alguien, tío? Pero si yo no estoy jugando online. Encima me vio morir. Nah, me ha infectado. Nah. No me puedo ni poner aquí. Ole. Ole los caracoles, macho. Te pillé. Epa. Eh. Nah, fue así. Casi win. Pero no me da nada, ¿no? Así. Espíritu oscuro. Ha obtenido. ¿Qué? Ha obtenido humanidad. ¿Ah? El cuchillo del carnicero. Pero mierda, ¿no? ¿O no era mierda? ¿Qué mierda, macho? Me voy a sentar, ¿no? Hostia, se me da alma. Tengo una de humanidad. Es que no puedo hacer nada. Tira. ¡Tira! Pesados son. Joder. Que para allá no puedo ir. Dique chico. Esto es una basura. ¿Cómo hago esto? Que no tengo ni idea, realmente. Porque, vale, ya tengo eso. Pero es que no me puedo mover. Me pongo por la zona. Vale, ¿ahora para dónde voy? Guapedón. Guapedón. Aquí me van a pegar esta gente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Qué mareo, tío! Esa máquina. Esa máquina. Esa máquina. ¿Qué está haciendo, tío? Andando. Pero es que esta zona no... ¿Esta zona qué? Vámonos, tío. Y mira. No, cállate ya, hombre. Vale. ¿Qué zona? ¿Qué zona es esta? Adelante. Es que estoy desubicada. No sé para dónde tirar. A ver. A ver. A ver. ¿Aquí? Esto es lo de antes, ¿no? Tío. No sé si voy para acá. Vale. Qué estrés. Qué estrés de juego. Ajá. Muy bien. Es que no me queda otro que seguirme moviendo por aquí, tío. Tira, tira. No. Dos y cada. Atorada. Y no le da. Es que estoy cansada, macho. Ay, esta es la del piromanismo. Nadie se cae. Ahora hablo contigo, hijo. ¿Cómo no viene? Me sigue guapísima. ¿Qué? Me sigue guapísima. ¿Qué tengo que haber hecho? ¿Qué tengo que haber hecho? ¿Eh? Comprar objetos Metá, metá De hecho me lo puedo comprar Sí, y combustión La gran combustión también ¿A qué me voy a morir? ¿Con la tontería? ¿Qué más? Modificar equipamiento Es que mi arma ¿Ves que me estoy muriendo? ¿Ves que me estoy muriendo? Por esto Ya me puede subir Bastante ¿Esto qué es, tío? ¿Me puede explicar Alguien que es lo que hay enfrente? Hostia, tío Es que me tengo que recorrer Todo eso, eh Que da igual, ¿verdad? ¿Qué hago, tío? Venga Quien tenga miedo a morir Que no nazca Claro, es que en estos momentos Da igual No me va a subir nunca Oye, ya está Me quedo por aquí ¿Por qué coge eso? ¿Por qué coge eso? No, ¿sabes? Pues puedo Puedo ir tranquila Bueno, tranquila Entre comillas Pero dime tú Va a ir tranquila Le está yendo ahí La tocina Pesado, tío Más pesado que siete Le dan los dos Cuando me quedé sin eso Me voy a jertar reír ¿Esto qué es, tío? Especial ¡Qué puto asco, macho! Es que no puedo pasar Menos poder puedo Pero ustedes saben Tiromancia Además me vienen ahí Bicharranco ¿Para qué te pone delante? Andando Ya me caos, tigna Ya 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 Kuno Arru Arru Yo no estoy encontrando Nada Ni estoy entendiendo nada Esta larva no Estoy todo estresado Todo estresado Todo estresado Los bocaditos, ¿sabes? Me va a matar Creo que es lo que más renta En verdad, ¿eh? Que no te queda otra A ver No 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 Yo que de asco De bichos De esto, ¿no? Anda, había una Y metía Y yo Y yo Y yo ¿Qué hace? Me mató ¿Cuántas almas? Tampoco Me quita muchas almas 1800, ¿sabes? Se va tan tranquila Vaya beso Esa Esa quería de mi ser Que soy una chica ¿Cómo diría? Un poco Envenenado Muy bien El problema El problema El problema El problema El problema Es que me bugué El problema El problema No Si es que Voy a acabar Entoxicada De todos lados Me tomo una Me tomo dos Qué pesado Solo he hecho Eso Es que soy muy pesado Macho Y no Viene 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 A los tres Mosquetero Venga ya Tío Toma Pesado Tío Uy Estos dos Estos sí que Se están dando Un beso Si no es el mismo Cuerpo Porque vamos Muy pesado Mucho Si es muy pesado Eh Ah Se cayó Muy como Rao Igualmente Es que abajo Sigo No sé Sigo mirándome Me voy a morir Ángela Te va a morir ¿Qué? De repente Aquí Hasta pite la anguila Nah Este se ha quedado aquí Buscando el suelo Buscando el clítoris Esto que Tío Ya no puedo ¿No? No puedo seguir subiendo Ah Sí Por aquí Son asquerosos Siempre tiene que haber En esta vida En este caso Es esta Qué mierdoso Esto Tío Ya está Ya estoy viva Siempre viva Andando 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 Este es el demonio ¿No? El demonio Tiene pinta Tiene pinta Que es el demonio Pues 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 No sé Me enfrento No pierdo nada Tampoco Nada Me voy a intentar Estaba guapo El suelo ¿No? Estaba guapísimo Andando Digo No Yo no voy a pasar Uno Enter Es que El problema Que dan Estos bichos Dios Van a dar Por culo Así de claro Os lo digo Me voy Si me queréis Irse Y me caigo Me puede Me puede Deja pasar Me muero ¿Eh? Espérate Que por aquí Se puede subir Es que son la altura De mi mierda Macho Es la puta altura De mi mierda El demonio Claro Es que por ahí Es la otra zona Por donde se viene El demonio Ya es un recoño Pesado Pesado Ayy Dur ahí Me viene Aquí están mis cosas ¿No? Creo que es que Por aquí Para arriba Creo que no No hay nada ¿No? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo tú? Mira ahí viene ¿Eh? Un respeto a las personas ¿Eh? ¿Qué estás haciendo tío? No Es que esto da Otra vez aquí Yo estoy harta De hecho De verdad que yo No sé dónde estoy Metida ya Estoy explorando ya Demasiado ¿No creéis? Y cabe más Para arriba Y cabe más Para arriba ¿Ah? ¡Ay! ¿Qué lleva? Un niño ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Esto es por dentro Tío Yo esto por dentro No No lo quiero ¿Para qué quiero ir por aquí? No, a ver Otro A ver ¿Qué dais? Gran alma Muy bien Cajuito Es que por aquí Ay Es que esto es muy grande Esto es más grande Con Dios sin fan Yo sabía esto De que le pegas Al de abajo Y al de arriba ¿Qué está haciendo? Por favor Para después Tú Intenta Baja No te lo crees Ni tú Perri Este es El asqueroso Que hay que matar Se ha caído ¿No? Ya está Ya está Ya está Es que te da una cosa Muy bien Vale 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 A ver A ver Aquí voy a matar Al jefe ya Porque ya De lo que me interesa De aquí lo he cogido Pobre Que podría seguir Explorando Sí Pero ¿Para qué? Que me parece una tontería Vamos a tirar Para abajo André Es que me quise tirar Me quise tirar Azote Mira me voy Mira me voy Ahora El bote Este No son de esta Estos sí que no son de esta Por la gloria Hacemos más Tira 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 Qué fatiga No fatiga Eh Piqueando sin coronilla Macho Sin coronillita La coronillita La coronillita La gente que vea el chorre Subía dirá ¿Quién es Carlos? Tío Está hablando sueño Tío O sea tiene Vamos B Me voy Estos bichos Estos bichos Estos bichos Son muy pesados Tío Vamos Seguimos No es que hay que Explorando un pelín Más Yo no me acordaba De esto Vale Esto tiene Paredes Que no se ven Pero son paredes O sea que no son paredes Yo como se pasa esto Ahí está Ahí está No, no, no Con la cara Lo que pasa es que esto no te recomiendan bajar Porque dice que esto bajar es una porquería Así que nada Otra vez va a casa Es que realmente yo no sé dónde está Parezco de la radio Tío Que comenta todo Tengo la cara hoy de una persona que está en la radio Es porque me he puesto esto muy para arriba Lo suelo tener siempre atrás Es que me estoy quedando sin oído Así es lo digo Que hambre tengo ¿Esto qué hay tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué dice? No, por ahí no vayáis No, ya no puedo bajar No puedo pasar Sí puedo Señora, por favor Vale No voy Ciudad infectada Muy bien Y ahora La bicha arranca esta La pregunta es ¿Dónde estará? Que no me dé beso Que no Es que me cuesta mucho andar por aquí, tío Me voy a coger a alguien Y no lo cogió Ay, me mataron a otro también Ah ma ya Ok, aprende Ah ma ya Vamos allá Vamos allá No sé cómo pretenden que yo vaya por un bot Cuando estoy con alita perdida Y no tengo nada, no tengo ni para vivir, tengo Servido ¿Qué está viniendo? Ese, ¿no? ¿Qué pesado? Y por aquí no puedo coger ¿Qué hago yo por aquí entonces? ¿Qué hago por aquí yo entonces? Pero realmente con la tontería mató a todo el mundo No quería matar a nadie Y mató a todo el mundo Ya anda, se va a quedar sin nada Tío, ¿dónde está el bicho? ¡Eh, eh, eh! Mira, yo es que ya lo tengo claro, ¿eh? Si me tienen que matar, que me maten, ya está Tío, ¿dónde está el bicho ese que hay que matar? Ahí va, a ver Los botines ¿Esto qué, para el skin care o qué? Ay, no he cogido eso Pues yo no voy a ir para atrás O sea, el camino que hace, chiquillo ¿Y yo? Supongo que estará por la zona Por lo menos que intenta explorar Aunque no llegue a ningún lado No le da No, no le da No le da, tío Estoy cansada Estoy hecha un lío Y no le da tampoco Estos bichos que están hechos Mosquitos de mi cuarto Pesado, tío Pesado Eres muy pesado Este vendrá Porque, claro Tiene la vista de un calamardo En plan Te veo Vamos Vamos a seguir Qué malo Por Dios ¿Pero esto qué es? ¿Esto de aquí? ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa! Esto es broma, ¿no? A mí A mí me A mí me A mí me A mí me firman A mí me Si Mi Mi Dice Che No estoy Nel Tasevigio De verdad Voy a mirar Un momento Vale Esto es al principio Abajo Abajo Tire 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 La Por el pasillo Es el cofre Que entra El 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 Hermoso Chivas Como que Te tiene que meter En la Cueva, ¿no? Demone Pero esto está ¿Esto dónde está? ¿Dónde está esto, tío? Esto está en Pelucona Porque en otro sitio, ¿dónde está? Sinceramente, ni idea Sinceramente, me queda igual Creo que está por la zona de Es que no es esto, ¿no? Esto no es Es que da igual, si me tenéis que envenenar O sea, tú no, me tienes que envenenar El suelo, Peluca Hombre, es que eso no es Ni idea de tontería Vení por mis cosas Mi nombre, que está quedando ahí Mirándome ¿Qué saqué a esos dos ahí? A mí me dejáis, ¿eh? Que yo no he hecho nada Ni un piso cena Me cago en tu puta madre Que ya vienen hasta y me he asustado Vamos a ver Con mis muelas Mira el tío Gilito Es que no tengo alcance Y ya está Y se pone ahí Y ya está Yo ¿Dónde va, Omé? ¿Dónde va, dónde va? ¿Dónde va, Omé? ¿Dónde va, Omé? ¡Ay, en el culo! Bueno, pues ya está Yo voy a seguir por aquí Es que yo pienso que es por aquí Algo de la tontería No es aquí Que va, aquí no es Estoy cansada Es que No pretenderán que yo me vaya para allá, ¿no? Pesao No digo yo No pretenderán que me vaya yo por aquí, ¿no? Pues sí Esto es broma, ¿no? Pues no, pues no está en broma, ¿eh? No está en broma Porque esto está aquí Voy a intentar Tengo nueve mil Ay, verdad Que esto me tienen que infectar Un pan Es que esto Yo no sé por qué lo han matado Quiero que esto no se matan Que no, que te quito Si no llego Vamos Si estos no me van a pegar Estos no pegan Estos se quedan aquí Con seis Poder hacerme El demonio Le entré con toda la vida entera O casi entera Vamos a intentarlo Un poquito de lore Yo esta mañana La uña La uña de la Rosalía La Shakira ¿Pueden mirar? ¿Puedo interaccionar? ¡Puedo ir a buscar! ¿Puedo ir a buscar! ¡Puedo가 ir a buscar! ¿Puedo ir a buscar? ¿Te das un montón? ¿Te das un montón, tío? Hostia puta Hostia Que no le hace nada No, vuelvo e intento una vez y dejo el directo, ¿eh? Tengo cositas que hacer Creo que antes de entrar me tendré que poner algo de fuego, ¿eh? Buah, es algo incomplicado Pero mira, por lo menos lo que yo quería hacer hoy Lo he hecho ¿Sabéis? Protección, protección contra el fuego Mira que me puse del veneno Porque digo, verás, al final va a ser más complicado Con el tema del veneno Y es al revés Ahora me tomo el olor del veneno Tómatelo ya, hija ¿Qué va a ser? Espérate, que van a venir mis amigos ¿Dónde? Tengo un poco de ver el veneno Tengo un poco de verlo Aquí es el veneno Tengo un poco de verlo Bueno, se ve un culo, pero bueno. Otra vez, tío. ¿En serio? ¿En serio, macho? Que he matado antes y nada, y que sigue la cosa. Y me van a envenenar con la tontería. Por favor, quiero mirar los objetos. No, tengo que ir uno a uno. Tengo que tener fuego, gente. Si no tengo el fuego... X, D. ¿Otro bicho? Mira. ¿Sabes lo que os digo? Te da morcilla, tío. Así de claro. No me avistas, la tía. Mira, como no te avistas o te he dicho, cuando pases 10 minutos haré 10 o algo así. No pasa nada, tía. A ver esto. Más, si yo mire ya mismo. Muy bien. Lo que yo quería. ¿Qué era? ¿1 al 12? ¿Al fuego al 5? ¿Al 10? ¿Había uno que era al 12? Este creo yo que es el... Oye, esa me está dando de vida, tío. Sí, el de al 12. Bien. Vamos a ver. Al fuego, al 30. Vale, pues me voy a poner al 30. Es que es al 30. ¿Dónde está el que es al 30? Este. Una cosplay de peluca. Fuego 18. Literalmente. Al 13. Al 18. No, al 18 también. Ahí va. Voy vestida de flamenca. Parezco una voodoo. Vale. Vale. Y de la vez te parezco una voodoo. Este es muy complicado, ¿eh? Ahí me tenía que haber puesto también el escudo. ¿Puedo coger mis almas? ¿Me das permiso? ¡El culo! Y a veces no le da. Porque esto sigue viniendo. ¡Qué mono tu culo! Cuando estás ligando con una pibita. ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué linda tu espalda! ¡Qué lindo tu pelo! Encima con la señora gritando. Señora, que no quiero que me grite. ¡Ay, qué guapa! ¡Qué lindos ojos! ¡Qué lindos! Sus ojos. ¿Me deja usted pasar? No, si yo nada más quiero pasar. Quiero ver su lindo pelo. Una plumita. Que a mí me faltan. No le doy, ¿no? Bueno, esto es que soy tontita, ¿sabéis? No que sea una tontita por eso. ¡Qué lindo tu pelo, guapa! No me veo. ¿Por qué no me veo? Es que me va a matar. ¡Ay, qué linda tu cara! ¡Qué lindo tu cuerpo! Es que encima... ...ha puesto ahí una llamita. La llamita del deseo, ¿sabes? No, esta se va a venir por mí. Vente, hija. Que es que ahí no puedo luchar contigo. Sí, y me saltó. ¿Y se pone encima? Sí, yo lo único que quiero es su bondad. Solo quiero su bondad. ¡Solo quiero su bondad! Esta me va a costar la misma que matarla. Anda, anda. Y me ponga ahí a beber. La beber ahora. Tira, tira para atrás que se va a pegar un peor. ¡Qué bien! Cuando no le da, me encanta. Otra vez. Con el baremo de peluca. Con la cámara. ¡Mmm! Es cara, no le puedo dar la vuelta. ¡Qué graciosa es! ¡Qué graciosa es mi niña! Mi niña que nació... Me está dando esta tía una ansiedad. ¡Vamos! Veo que mi ex. ¡Me cago en! ¡No te tiro un peo! ¡Qué directa soy, eh! De verdad. No me callo ni una, macho. No, aquí no, hombre. Con la lava esta, pocha. ¡Te va a tirar otro peo! Y yo que no... Que no soy capaz de distinguirlo. Tira una tira. Y la tía viene detrás. ¡Que no veo, macho! ¡Que no veo! Ni me tomas los tres. ¿Qué eres tipo? ¿Fuego? Mira, nena. Que yo... Soy tipo hielo. ¿Y tú qué eres? Tipo fuego. Tira, tira para atrás. No está mal, eh. No está mal. Para ser la segunda vez que lo intento no está nada mal. Creo que lo voy a dejar por aquí. Y ya mañana sigo. Ya hago el directo más largo, ¿sabes? Así que nada, gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar por aquí. Si le dais like, compartid y se suscribí y se agradece. Y si no, pues ya está. Os lo digo en la penumbra. Ahí está peluca. Así que nada, gente. Muchísimas gracias a la gente que se ha pasado por el directo. Y nos vemos la próxima con más. Ya, chao. Quiero abandonar la partida. Porque para abandonarme a mí, prefiero abandonar la partida, ¿no? Sí.